El mazo es lo que la voy a pasar. Así va a ir, pase, pase, pase. ¡Derecho, monfe! No, yo se la voy a pasar. ¡Derecho, monfe! ¡Derecho, monfe! ¡Duro, duro! ¡Ay, Jorge! ¡El Jorge es el más alto! ¡Bien, monfe! ¡Uy, ali! ¡Vamos, te we! ¡Vamos! ¿Cuánto va? ¿Con tostito? ¡Seis! ¡Seis, diez! ¡¿Hizo así?! ¡Vamos, te we! ¡Vamos, te we! ¡Vamos, te we! ¡Vamos, te we! ¡Vamos, yo! ¿Es el primero de estos? ¡Mi primo! ¡Tres minutos! ¡Vamos, nos decimos! ¡Vamos, Carlos! ¡Oper! ¡Es mi primo! ¡Es mi primo! ¡Vamos, te we! ¡Tranquilo, mi hijo! ¡Ya! ¡Esto, esto! ¡Sí, güey! ¡Vamos, Pe! ¡Háble, te! ¡Háble, te! ¡Vamos, te! ¡Vamos, vamos!